Subiendo Subiendo No te canto ya Pero canto esta noche conmigo Ay, conmigo Ay, no te canto ya Pero canto esta noche conmigo Otra noche, tú sabes Tú me ibas para la nube Tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas, baby Tú me ibas para la nube Tú me subes y me bajas Tú me ibas para la nube Ay, conmigo Ay, conmigo Ay, conmigo Ay, conmigo